Y el Comité de Desarrollo Campesino realizó una manifestación en el kilómetro 50 de la carretera interamericana, donde cientos de vehículos quedaron varados. Para dar de comer a estos ingratos que están allá arriba. La carretera interamericana nuevamente es escenario de manifestaciones. Esta vez, Codeca se pronuncia en contra del gobierno actual y realiza un bloqueo en el kilómetro 50 de San Miguel, el Tejarchi, Maltenango. Tenemos un gobierno corrupto, un gobierno que de veras ha conducido a la pobreza al país. Por eso claramente estamos acá, para exigir la renuncia del señor Yamatey y asimismo una fiscal del Ministerio Público que ha sido cómplice de la corrupción en el país. Son una de las peticiones fuertes que nosotros tenemos como Codeca a nivel del departamento y asimismo a nivel nacional. Nosotros estamos convocando para la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional porque somos el mayor porcentaje de pueblo maya aquí en Guatemala. También se hizo presente la Policía Nacional Civil para pedir que se respete el paso de las ambulancias y garantizar que no se generen disturbios en el lugar. Porque nosotros no buscamos la confrontación, buscamos garantizar esa libertad de manifestación. También tenemos apresto personal de reacción ante cualquier incidente que se pueda dar, el cual esperamos que no suceda en esta ocasión. Otra manifestación se da en el kilómetro 98 de la Ruta Interamericana, Tecpan-Guatemala. Codeca propone un estado plurinacional y revocar el mandato del gobierno actual. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Y en Retaluleu, campesinos bloquearon el kilómetro 178.5 de la Ruta al Pacífico, específicamente en el puente Carlos Castillo-Armas, el cual ha sido bloqueado cinco veces en menos de una semana. La renuncia del presidente Alejandro Llamate y de la fiscal Consuelo Porras fueron algunas de las peticiones de los manifestantes. En ese sector, otros puntos bloqueados fueron el 190 al ingreso del municipio La Cintal y Santa Cruz, Muluá. Nosotros como pueblos originarios hemos planteado asambleariamente, no podemos plantear nada a un estado fallido y corrompido. Un delincuente no puede escuchar al pueblo. Entonces, estamos claros de que estamos planteando procesos de asamblea constituyente, porque si solo pedimos la renuncia, llegará otro peor. Bueno, ayer, en la conferencia de prensa, anunciamos a las seis de la mañana el inicio. Nosotros somos asamblearios y aquí la decisión es de la asamblea. El pueblo lo ha demostrado en este momento, que el pueblo se está empeorando, que el pueblo se está quedando más pobre que los niños desnutridos en sus casas, mucho más en los hospitales. Y luego de nueve horas, la organización Codeca retiró el bloqueo que mantuvo en el kilómetro 60 de la autopista Puerto Quetzal. Esta acción provocó que cientos de automovilistas no pudieran realizar su jornada con normalidad. Los manifestantes fueron trasladados desde Tiquizate, Nueva Concepción y Puerto San José, hasta el kilómetro 60 en Picopribuses, y para bloquear el paso colocaron tablas con clavos. Los dirigentes dieron directrices de no dejar pasar vehículos, solo personas a pie. Situación que consideran defensores de derechos humanos es una violación a estos derechos. Otro de los puntos tomados este día fue la ruta al Pacífico a las 10 de la mañana por integrantes de la Alcaldía Indígena de Palín. Este fue liberado cuatro horas después. En ambos puntos, el objetivo de los manifestantes fue repudiar la corrupción del gobierno central y de las acciones de la Fiscal General del Ministerio Público. Están con lo mismo, ¿verdad? El eslogan es que renuncie el presidente y la señora del Ministerio Público. Pero pasan los días y no hay ni siquiera un pronunciamiento de parte de estos funcionarios. Y pues esto ya lleva un cansancio. Hoy vemos con mucha preocupación que son personas de la tercera edad, mujeres que están al frente. Y pues estas acciones que el pueblo está ejerciendo su derecho a manifestar, hartos de tanta corrupción. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y aunque está tipificado que los cuerpos de socorro que trasladan pacientes e incluso van con sirena abierta tienen prioridad en las rutas, varios socorristas se encontraron con estos bloqueos. A pesar de estar atendiendo una emergencia y tener la necesidad de transitar, algunos manifestantes se opusieron al paso de las ambulancias. En el kilómetro 53 de la Ruta del Atlántico, en los bloqueos que se registraron en ese lugar, hasta los cuerpos de socorro tuvieron problemas para movilizarse, pues los manifestantes que bloquearon con piedras y tablas con clavos insertados no permitían la circulación de las ambulancias y paramédicos. Esto lo vivieron dos ambulancias, una del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como una ambulancia de Cobán, que quedaron atrapados en el bloqueo, mientras agentes de la policía intentaban dialogar con los pobladores, que se negaban a darles el paso. Esto pese a que ambas unidades llevaban pacientes, en donde incluso los socorristas abrieron las puertas para enseñarles a los manifestantes. Acá también bomberos voluntarios de la 131 Compañía de San Antonio La Paz, El Progreso, trasladaban a una paciente a Huastatoya, pero tampoco los dejaban pasar, y según los socorristas, que llevaban sirena abierta, pasaron varios minutos antes de lograr el paso. Y para el ministro de Economía, Antonio Maluf, estos bloqueos son ilegales y afectan principalmente a los pequeños comerciantes. Importante mantener la diferenciación entre lo que es una manifestación y lo que es un bloqueo. Realmente las manifestaciones son derechos de todos los guatemaltecos, siempre y cuando no estorbemos el derecho de los demás, como son los bloqueos. Yo vivo por la Aguilar Batres y ahí estaban 10, 12 personas de la Universidad de San Carlos bloqueando el paso del transmetro, y luego se miraba que la gente iba a pie con tal de llegar a sus trabajos. ¿A quiénes estamos nosotros entonces con este tipo de bloqueos haciéndole daño a las personas que más necesidad tienen? Y las diferentes cámaras empresariales del país en distintos comunicados dieron su postura sobre los bloqueos que se efectuaron este lunes, tachándolos de ilegales y pidiendo a las autoridades que con los amparos otorgados por la Corte de Constitucionalidad les pusieran un alto. Ante las manifestaciones que provocaron el bloqueo de por lo menos 38 carreteras este lunes, la Cámara de Comercio y sus filiales en todo el país, la Cámara del Agro, la Cámara de Industria y la Cámara de Turismo, emitieron distintos comunicados que rechazan y condenan estos bloqueos como ilegales. La Cámara de Comercio explicó que rechazan las acciones abusivas e ilegales por parte de grupos que manifiestan su descontento bloqueando las principales rutas del país, causando graves problemas a una gran mayoría de la población que con su trabajo diario generan el sustento para sus familias. Por su parte, la Cámara del Agro publicó un comunicado que tituló Condenamos bloqueos ilegales. En el documento dicen que la impunidad con la que se dan los constantes bloqueos en el país genera graves violaciones a los derechos humanos de toda la ciudadanía e instan a las autoridades de gobierno que conforme a los amparos vigentes cumplan con su deber y de acuerdo a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad se proceda a liberar las vías. La Cámara de Industria de Guatemala también se manifestó en relación a los bloqueos y dijo que estos son ilegales y que perjudican a la población. Mencionaron que las acciones realizadas por un pequeño grupo de personas no son ni manifestaciones ni paros, son bloqueos ilegales que ponen en riesgo la subsistencia, el trabajo, la integridad, la salud y la vida de los guatemaltecos. La Cámara exigía a las autoridades que den cumplimiento a lo ordenado en los amparos otorgados por la CC y actúen dentro del marco de la ley, poniendo un alto a los bloqueos ilegales y que denuncien los tribunales a los autores materiales. Por la tarde, la Cámara de Turismo de Guatemala también emitió un comunicado reiterando el respeto a las manifestaciones pacíficas, siempre y cuando se garantice el derecho de libre locomoción, tanto de nacionales como de extranjeros. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Soy Alberto Toro Bielma y les invito a suscribirse a este canal para mantenerse al día con las informaciones más relevantes de Guatemala y el mundo. ¡Gracias!